Continuamos en esta noche y para analizar las implicaciones que se desprenden de este atentado que ocurrió esta mañana durante una protesta pacífica contra el Consejo Supremo Electoral, nos acompañan Ana Margarita Vigil, Presidenta del MRS, Eliseo Núñez, Diputado del PLIN. Buenas noches Eliseo, Ana Margarita, gracias por estar con nosotros. ¿De dónde aparece este grupo que llegó hoy a las inmediaciones de Metro Centro, donde ustedes convocan a protestar cada miércoles? ¿Se identificaron con alguna organización específica? ¿Quiénes eran? Mira, lo único que los identificaba, aún una parte de ellos, era un grupo que venía de la antigua Cartonic, ex trabajadores de Cartonic. Llegaron en buses de las cooperativas afines al gobierno, de buses de la Parrales Vallejo, se parquearon en la rotonda, la policía lo dejó parquearse en la rotonda. Cuando nosotros llegamos ya los encontramos haciendo una valla y los buses estaban parqueados y reguardados por la policía. Había mucha gente de tercera edad, algunas mujeres y unos niños. Había como 10 personas detrás de ellos, todos vestidos de negro, todos armados. Eran aparentemente los que estaban listos para realizar la agresión. Si podemos identificar dos tipos de personas, algunos que llegaban porque les habían dicho que si hacían eso, sus reivindicaciones podían ser atendidas, y otro grupo enviado directamente y lo decían así para apoyar la actuación del Consejo Supremo Electoral. Ahora, vos decís que habían varias personas armadas. Las imágenes y las personas que estaban ahí registraron a uno que se señala que hizo tres disparos. Nuestros camarógrafos registran el momento en que hacen un disparo, pero hubo otros dos disparos. Solo uno de ellos es el que hace uso de las armas. Los demás se notaban las armas detrás, en su espalda. Ellos hacían giros para que nosotros notáramos que estaban armados. No llegaron a usarla. Además de eso, algunos de estos andaban incluso bastones policiales en la mano. O sea, era un nivel, diría yo, de descaro, de decir aquí estoy, la policía me está protegiendo y no me importa. Y todos ellos andaban botas militares, todos ellos andaban vestidos de negro, no la misma camiseta, pero se miraba claramente que les habían dado la orden de vestirse de negro a toditos y estaban listos para entrar en choque. Uno de ellos nada más fue el que salió y que hizo los disparos. Primero hace un, primero se cuadra militarmente para disparar, amaga, no dispara. Después se ve que hace un disparo, pero digamos a la altura de la gente. No es que está disparando al aire, está disparando, ¿cuál es su blanco? Mira, es exposición de personas al peligro. Nosotros creemos que posiblemente no tenía un blanco exacto, pero quería intimidar a todos los que estaban ahí. La policía, Eliseo, ¿qué les dijo a ustedes? Vimos lo que dice el comisionado Juan Valle, vimos por el otro lado que el comisionado general Ábalos, pues no... La policía ni se inmutó. Y si vos ves la imagen de él ya con la rodilla en tierra, él tiene detrás a los antimotines que están del lado de Catedral y apunta hacia el lado de Carretera Masaya, que era donde estaba el grupo más grande de manifestantes. Es decir, él no apunta hacia el grupo que había entrado en una especie de trifulca y que huyó hacia el lado de Catedral. Él apunta hacia el lado del grupo de manifestantes. Lo que pasa es que aparentemente no tenía la intención de pegar a alguien en específico con una bala, sino que la intención era ver si alguien pasaba y caía y creaba más caos. O sea, él nunca tuvo la intención de darle a alguien en especial, sino de crear el caos. Y si esto fue una convocatoria del sector gubernamental y dentro de esta convocatoria participa este grupo paramilitar, ¿qué lectura política hacen ustedes de este hecho? Bueno, pero además de eso, en las inmediaciones había gente vinculada a las juventudes andinistas y había gente con bates de aluminio. Bueno, obviamente era un proceso de intimidación para los que llegamos y para los que piensan llegar. Yo creo que hay parte del efecto Guatemala en esto. Hay un sentimiento de que las cosas se le pueden salir de las manos más rápido de lo que ellos pensaban y de que hay que controlarlo y que para eso hay que meter miedo. Hoy, además de este acto, hubo una protesta en Huaco, entiendo. Sí, y además de esto se mantienen las protestas en Masaya, en Huigalpa, en Chinandega y en Nueva Guinea, donde son plantones pequeños. Nosotros hemos diseñado esta protesta con plantones pequeños precisamente para mantener presencia. Nosotros hemos venido ya viendo la posibilidad de planificar la segunda fase para entrar en una presión que permita que tengamos elecciones libres y transparentes y que le dé salida a un montón de problemas, a los problemas del canal, problemas de propiedades, problemas de gente que tiene reivindicaciones sociales que han sido abandonadas y que el gobierno no está atendiendo. Entonces, nosotros creemos que el tema de elecciones libres no es un tema que tiene que ver con los partidos políticos, sino que tiene que ver con la ciudadanía y se pueden acumular varios grupos que han entrado en protesta y que definitivamente han sufrido la represión del gobierno. Ahí tenés el caso de los transportistas de las minas y tenés otros casos similares en el resto del país. Lo que no ha habido es la capacidad de articular todas estas protestas. Pero vamos, cuando la gente ve en la televisión los que no fueron y la fotografía de un hombre en deporte militar que está amenazando con una pistola, ¿cómo se percibe la reacción de la población? Dice, ¿me quedo en mi casa o voy acaso a desafiar esa clase de peligro? Bueno, eso es precisamente lo que nos preguntábamos la primera vez que la policía atacó fuertemente en este periodo, hace unos cuantos miércoles, y la reacción fue incrementar los plantones en los miércoles siguientes y tuvimos más solidaridad de la población. Y yo quiero enfatizar en lo que decía Eliseo, en los plantones no solamente están llegando personas de los partidos políticos, están llegando un montón de chavalos y chavalas de otras organizaciones o que llegan por su cuenta desde la universidad. Y vos ves el tema de elecciones libres, pero también estás viendo pancartas y papeletas vinculadas a otras reivindicaciones sociales, al tema del transporte, al tema de la luz eléctrica, y es muy importante porque es esta vinculación tan necesaria en Nicaragua de las elecciones con los problemas sociales que estamos viviendo. Y decirte que el miércoles que viene, además de los plantones por elecciones libres, la marcha del canal va a ser en miércoles en San Miguelito también. Ana Margarita mencionaba como referencia a Guatemala, pero en Guatemala hemos visto decenas de miles de personas en las calles, el ejército acuartelado, la policía permitiendo que se llevan a cabo estas manifestaciones que terminaron ejerciendo la presión para provocar la virtual destitución de un presidente y ahí no se ha producido ni un tiro. Bueno, lo que pasa es que en Nicaragua Ortega ha hecho un tejido que permite que la gente se mantenga, por un lado como anestesiada con todo el esquema de medios de comunicación que tiene, que más que noticias dan entretenimiento y crea un mundo paralelo para un montón de gente. Y al otro lado tenés un incremento brutal en la planilla del Estado, en que ha duplicado el número de empleados públicos y los ha concentrado en las ciudades donde puede tener problemas. Entonces Ortega todavía puede manejar esto, pero el manejo de este tipo de cosas no es eterno para un gobierno. Cuando los problemas vienen, aunque tenga toda esta capacidad de represión, en algún momento va a salirsele de las manos. Y nosotros estamos apostando a que manteniendo el punto, estando ahí e insistiendo, en algún momento tiene que venir un detonante que pida libertades, que pida que las cosas cambien y que se dé cuenta que la manera de solucionar un montón de problemas económicos y sociales es a través de elecciones libres y que la gente decida. Ayer el presidente recién electo, reelecto del Cosepo, si Adán Aguirre, dijo que el sector privado mantiene la demanda de que el próximo año existan observación nacional e internacional independiente y que el sector privado acompaña el esfuerzo de que se lleven a cabo en Nicaragua elecciones transparentes. ¿Ustedes consideran que hay suficientes voces, presión, para provocar un cambio en la actitud del gobierno? Cada vez hay más voces, Carlos Fernando. No somos los mismos los que estábamos en diciembre exigiendo elecciones libres de los que estamos ahorita hablando de estos cambios necesarios a nivel nacional e internacional y van a ser más. Quería decirte además, en las manifestaciones del canal no ha habido ni un solo disparo tampoco. En la medida en que nosotros seamos más en las protestas y vamos siendo más, hay menos posibilidad real de que el régimen asuma el costo político de atacarte. Y eso es muy importante que nosotros los nicaragüenses lo asumamos, porque al fin y al cabo está en nuestras manos el poder de hacerlo. No de caer en el miedo de estoy descontenta con Daniel Ortega, quiero elecciones libres, pero no salgo, a decir, bueno, si todos salimos, eventualmente no va a haber esa violencia. Una última cosa, la policía. Todo el mundo lo vio, ahí están las imágenes, van los policías de tránsito caminando, el matón va buscando la motocicleta en la que se va a montar, hace los disparos, al fondo están los antimutines, el comisionado Juan Valle dice, yo no vi nada, Ábalos no dice nada. Los muchachos que fueron directamente agredidos han puesto una denuncia ante el CENID, pero no llevan esta denuncia propiamente ante la Policía Nacional. Ellos van a asuntos internos hoy en la tarde y a la fiscalía mañana. Pero además de eso, aquí hay un problema que es más grave. Cada vez que la policía hace algo de este tipo, pierde legitimidad. Ya vimos el fin de semana pasado, resurgimiento de pandillas y todo. Es un fenómeno que está interconectado. En la medida que la policía siga perdiendo legitimidad como autoridad, en esa misma medida también grupos que son exclusivamente delincuenciales pueden crecer porque realmente comienzan a retar a una autoridad que pierde la capacidad de decir que representa al Estado de Derecho y comienza a representar a un segmento que es el... El Perú.